muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario Luigi Superstar Saga y estamos bajo el agua o sea no voy a jajá pistas para noatos podrá nadar bueno bueno eso ya lo leímos sí sí aprendimos nuevas habilidades que es el el poder de la mano que es la las técnicas de la mano y no no puedo bueno Mario aprendió la mano de fuego y Luigi aprendió la de rayo y ahora vaya vaya el poder de la mano del fuego a encender se ha dicho y ahí está uno de los pasajes uno de los pasajes que abrimos con el poder de la mano ahora tenemos más posibilidades gracias a esto hay un nuevo enemigo dónde está bueno bueno este nuevo enemigo no se me va a escapar tengo que buscar la sombra perfecto lo pillé y sí perfecto para sí bueno primero estrenar el poder de la mano ups me creo que se me había olvidado bueno bueno tan cerca tan cerca y tan lejos y listo ahora sí el poder de la mano de fuego boom y bueno hasta que bala estamos estuvimos tan cerca pero pero falle con Mario y bueno Luigi aumenta de nivel ahí tenemos para mismo ser nuevo enemigo y no nos mostré los datos del porque estaban tan enfocado en hacerla en practicar el tándem de Luigi 2 de defensa más 2 de defensa más 2 de defensa vamos a ver el mapa estamos bueno bueno empezamos desde aquí vamos a ya veo vayas y bueno ahí tenemos el mapa ya sabemos dónde ir pero antes una pelea contra ese bichaco bueno a esperar ahí te espero y listo a practicar se ha dicho Luigi ups tardé demasiado esa vez sí una me puede fallar 2 a no 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 mano vamos a probar con los bloopers quien quiere ah no parece que falle con los voladores no se pueden vamos a atacar con ataque bala y listo perfecto ya lo acerté y bueno bueno igual le causan uno de daño así que no demasiado lento Mario pum martillazo ahora sí a practicar la mano de fuego hay falle a claro están flotando ataque bala y fallo me falta mucho para manejarlo pum a ver Mario bueno ya estoy aprendiendo el patrón de esos bichejos y bueno no quedará más que usar tanto para acabar con estos bichejos y practicar el ataque bala y listo me salió genial pero no lo suficiente para aprender el avanzado 21 de nivel vamos a ver vamos a ver qué tal le va con el ataque wow 4 hubiera sido genial que se fuera 5 pero no me quejo pegamos más duro bueno no era lo que quería pero vale igual pienso atacar con Mario pum ahora Luigi a practicar se ha dicho ataque bala pum bueno bueno esta vez vamos a curar el nada más como excusa para practicar si nada más como excusa aunque debería curar los stand-in y bueno fallo fallo vaya vaya si que fallo este ataque y bueno ahí lo esperamos vamos a curar el grande a Luigi que es a quien necesito practicar con quien necesito practicar ataque bala ataque bala ataque bala no miren el nombre pero no importa lo importante es aprender el ataque bala y no tengo lástima que no tengan el comando para defender ni nada por el estilo toca atacar obligatoriamente pero quiero seguir practicando el ataque bala a ver si de una aprendo el avanzado que este sí que es bastante complicado para que no es para que no hay no hay camino vamos a viajar nadamos y aterrizamos nadamos y aterrizamos vaya vamos a ver aquí llegamos bueno ahí te no calcula muy bien pero bueno no pasa nada vamos a saltar y ya y falle pero bueno no pasa nada saque bala y salva pintura ah no muy mal calculado va hacia mario un vaya menos reflejos me mando un salto y ataque bala esa ya no me voy a contener y listo todavía nos queda un largo camino para aprender este modo el modo el modo como decirlo así el modo avanzado y bueno también debería practicar el modo avanzado del topo luigi pero nada mejor con esos bichos no vale la pena mejor atacarlos así hasta que bala y bueno aún no me aún me queda bastante para mejorar pero bueno no pasa nada y vaya vaya pues es todo cerca voy a explorar cada área si esa vez no se me escapa y podré practicar el ataque bala y bueno esta vez falle vaya falle bueno vaya parece que aún ahora sí vaya de lo que me habría perdido si hubiera ido a saco de lo que me habría perdido y listo pasamos para aquí vaya vaya no será pura coincidencia y listo enviamos el especial la puerta y salva pintura y bueno a nadar vamos a ver aún vamos a buscar los grupos grupos vamos a practicar con ellos un vaya estos bicheos son muy fáciles de predecir uno menos ahora sí el ataque bala a ver si esta vez si me da mejor para aprender modo avanzado todavía no lo pillé un bueno bueno creo que me desperdició un poco el de tándem de mario boom todavía nos falta vamos a curar el cándem a luigi que es el que más necesita además una excusa para para practicar el el ataque bala boom y listo victoria para nosotros y casi nos usamos vaya nos pegamos bueno tremendo chuzón a ver toma mmm pero si daño esa vez vaya cuando dije que me iba me fue fácil y toma pues no que era fácil bueno ataque bala aunque podría aunque podría ah no falle mmm ah me falta mucho mmm aunque practique el modo avanzado no creo que vaya a haber un modo súper avanzado si uno menos ahora sí ataque bala si falle si falle vaya si falle de nueva infraciencia si falle mmm vamos a atacar y el ataque bala bum y bueno aún me falta mucho por practicar como dije antes es enemigo vaya no enemigo mmm falle mmm algo me dice que me voy a dar a que vamos a ver si puedo quemar bum si lo puedo quemar y bueno nuevo enemigo nuevo falla falla enemigo nuevo y falla y sal y se me escapa bum y listo martillo manos vaya vaya me salió uno acuático y bueno ah sale nadando me halla una una medalla lima y un súper jarabe perfecto mejor no me despido si no me 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 pichó con esos corales y nada no es buena no es plato de buen gusto chuzarse con los corales vaya más bloopers más práctica a ver si esta vez si se me da mejor el ataque tan grande a nadar salen nadando salen flotando más bien ataque bala bum le voy cogiendo el truquillo al a mario está envenenado en esos bichos con pincho no es muy buena idea usar ataques ese ataque tándem o si no podría terminar usando a mario y listo vaya vaya esos un golpe de suerte y y bueno creo que no fue muy buena idea cerrar el bueno pausar el vídeo mientras nadaba mmm vamos a ver vamos a ir por debajo mmm hay una entrada así que vamos para acá martillo eso es trabajo para mario a ver si me lo he puesto he puesto suficiente cuidado ah tiene que ser exactamente en el centro ah no me equivoque bueno bueno prueba ensayo y error prueba ensayo y error y listo vaya y abrete sésamo vaya los porcales se esconden me pregunto este para qué será mmm ya se voy a intentarlo parece una locura pero voy a ir ah no no puedo usar el topo luigi mmm parece que por aquí no se puede sino que vamos a ir hacia acá más bien vamos a ver que hay por aquí mmm interesante vaya vaya mmm menú laberintos bajo el agua Mario aumenta el nivel vamos con la defensa mmm vaya aumentamos la defensa de Mario y Luigi aumenta el nivel mmm vamos a ver mmm la velocidad a ver cómo le va 4 52 de velocidad y listo mmm vaya vaya ah bueno mmm vaya vaya ya ni ni lo ni lo ni yo lo hubiera pensado toma no no ups parece que luigi está en problemas no no bueno ahora es de vida luigi mmm mitad de vida para luigi y para seguir practicando el ataque bala no 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 toma toma que para a veces de aprender de una vez el modo avanzado una todavía me queda camino ojo bueno bueno voy a usar el jarabe que en un vídeo se me había olvidado atacar curar a luigi el grande y listo bueno bueno ya se perdió un poco la oportunidad de usar tan de vaya vaya a ver si está de sí no voy a curar la salud a luigi en cuanto al bebé y práctica en ataque ataque bala con estos grupos boom un toma debería usarla bueno vamos a curar a luigi mientras que luigi practica el ataque tándem aunque no sé muy no es muy buena idea boom ahora sí vamos a quemar quemado uno menos voy a ver si luigi puede si la mano vamos a probar no hemos probado la mano del trueno por estar practicando no parece que no tiene el mismo efecto del juego que él que el rayo y listo lo del cuidado es más bien que pega bien duro habrá algunos enemigos que le causa más daño en el juego y a otros el rayo a ver dónde está bueno ahí va vamos vamos esa vez si ahora a quemar se ha dicho mario pirómano la mano del fuego que no se le olvide el poder de la mano de la bola de fuego por fin por fin hemos aprendido un ataque avanzado y ahora sí y listo ganamos ahora sí ya tenemos ya hemos aprendido nuestras técnicas de tándem y bueno sólo me quedaría practicar vamos a ver qué por aquí pues sí habría que pasar por aquí y bueno ya hemos aprendido una técnica de ya hemos ya tenemos ya tenemos avanzado el ataque bala así que bueno me voy satisfecho ha sido un placer poder y bueno hasta ahora voy a por ahora voy a dejar por aquí al vídeo y el otro día vamos a seguir explorando por debajo del agua y por fuera del agua así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego bajo el castillo vaya vaya ya estamos cerca del castillo que en quien lo diría hasta luego